Mi nombre es Susana Soprón, que me ha presentado en mi país de origen, que no es Brasil, pero vengo en representación de Brasil. A la hora después del almuerzo le decimos la hora del burro. Espero que en este momento, después de toda esta sede, el sorteo que se hiciera, estemos bien despiertos para la próxima ponencia, aparte de la mía, del segundo expositor que pone oro y con algo que está presente en todo. Bueno, ante todo, represento a la compañía Sumerio. Sumerio es una compañía de origen de Estados Unidos y somos los distribuidores manuelistas para Centroamérica y el Caribe de industrias y una mente de competencias. Quiero agradecer principalmente a la Universidad de San Salvador y a los patrocinadores, a los organizadores de eventos, y muy especialmente a la empresa MIPISAC a través de quienes hicieron llevar la administración para esta ponencia. Esta ponencia lleva por nombre Tecnología Avanzada para Fortalecimiento Muscular y Control del Dolor a través de la corriente Auser. La corriente Auser es una corriente de origen y diseño australiano y el nombre Auser es el nombre patentado por industrias y la mente. Esta ponencia ha sido preparada por la fisioterapeuta profesora de Nata Michelin, que es especializada en fisioterapia múscula estelética. Es además coordinadora del cobrado de Medicina Dermatofuncional y Estética de CEPAR, que es el Centro de Estudios y Formación Avanzada de Industrias y la MED, y es coordinadora del Departamento de Investigación y Desarrollo de Industrias y la MED. Primero quiero también hablarles del profesor Alex Ward. El profesor Alex Ward, que es licenciado en Ciencias Físicas y con Máster en Ciencias Neocísticas, es el padre de la corriente australiana. Esta es una nueva corriente relativamente porque se inició en el año 1998. En el año 1998, el profesor Ward en ese año se cuestionaba cuáles eran los parámetros y si los parámetros de las corrientes que existían para esas fechas, que eran corrientes, inicialmente las corrientes de baja frecuencia, como la TES y la ELS y las pulsadas, así también como las corrientes de mediana frecuencia interferencial y RUSA, utilizaban los parámetros más apropiados en términos de fatiga muscular, comodidad y efectividad. Entonces, cuando él inicia una serie de combinaciones de parámetros eléctricos o electrónicos y hace modificaciones en secuencia aportadora, formas de modulación y ciclos de trabajo y logra como resultado una corriente diferente, que es la que vamos a ver a lo largo de la ponencia con la información en general. El profesor Ward también es fundador y actual director de la Sociedad Internacional de Agentes Físicos para Fisioterapia y ha sido reconocido por el Congreso Mundial de Fisioterapia gracias a sus grandes aportes. Antes de comenzar, quiero dar un breve repaso, un resumen, realmente estas informaciones que ustedes poseen. Justamente, ¿qué es la electroterapia? La electroterapia, como todos ustedes conocen, es el uso de la corriente eléctrica para la Fisioterapia y la institución. Los factores a tener en cuenta durante la práctica de la electroterapia, también conocidos muy bien por ustedes, son los efectos buscados, si bien vamos a trabajar con fortalecimiento muscular, con dolor, la sintomatología y la historia del paciente, el método de la prestación en la terapia y por último y no menos importante, el equipo generador de la terapia. Es aquí donde nos vamos a basar en la ponencia de hoy y muy específicamente en los equipos que son los generadores de la electricidad. Aquellas que transforman y tienen transformadores internos para modificar la electricidad eléctrica que recibimos en electricidad para ser trabajada a nivel terapéutico. La corriente eléctrica está indicada en rehabilitación física, básicamente como todos ustedes conocen, para la ganancia de fuerza y tonificación muscular, para el bloqueo del dolor a través del efecto de la agencia y para lograr el drenaje linfático, para bajar los edemas y lograr el drenaje linfático. Vamos a empezar con el primero de ellos, que es para ganar fuerza muscular. Tenemos que ante la presencia de debilidad muscular, atrofia por desuso o por lesiones e hipotonía muscular, tan importante como es para el paciente la ingestión protesta y los ejercicios, es también la aplicación de la corriente eléctrica por parte del fisioterapéutico. ¿Pero qué es el estímulo muscular eléctrico? Como ustedes bien conocen, es el paso de la corriente eléctrica hacia la placa motora terminal, en donde se genera una respuesta motora de parte de la unión neuromuscular, formada por alzón motor y fibra muscular. ¿Cómo se genera esta respuesta motora? Se genera gracias al agrupamiento anatómico de las fibras musculares que están conectadas a ese exomotor, aproximadamente, dependiendo de los grupos musculares, se puede trabajar hasta 200 fibras en el momento de la estimulación. En la fibra muscular sucede un proceso de intercambio bioquímico y eso produce la contracción. La contracción muscular a través de corriente eléctrica, que conocida es, tiene su beneficio en comparación con la contracción voluntaria, ya que en la contracción voluntaria tenemos un reclutamiento de unidades motoras entre un 30 a un 90% y ocurre de forma no sincronizada. En el caso de la electroestimulación neuromuscular, tenemos un reclutamiento de unidades motoras que ocurre de forma sincronizada, no sincronizada. Este es uno de los efectos fisiológicos que tiene el uso de la corriente eléctrica para la fisiopelática. Luego tenemos el segundo efecto fisiológico que tiene el uso de la corriente eléctrica que es el bloqueo del dolor, como todos ustedes conocen. Una de las teorías más revolucionarias para explicar el bloqueo del dolor es la teoría de la compuerta expuesta en el año 1965 por Bersac y Wod. Esta teoría básicamente tiene la información de que en la presencia de la señal del dolor tenemos las fibras milínicas y las fibras abrilínicas. Las fibras milínicas son las encargadas de la mirada de la corriente. Las fibras milínicas que son las encargadas de ser la mirada de la corriente son fibras de alto calibre, de rápida conducción y las fibras abrilínicas que son fibras no 60 que son las encargadas de llevar la señal del dolor hacia el corte cerebral. A este mecanismo estos biofísicos lo llamaron mecanismo ascendente. Luego pasamos al mecanismo descendente en el que gracias a la estimulación que logra la corriente eléctrica existe esa manera de liberación de beta-endofina. La endofina se combina con los receptores y en ese momento sucede una compuerta o una especie de compuerta que es encargada de sellar el paso del dolor hacia el cerebro. Y pasamos ahora al tercer y último de los efectos fisiológicos que tiene la corriente eléctrica para fisioterapia que es el drenaje linfático. La corriente eléctrica trabaja la estimulación de los vasos linfáticos de los músculos que están alrededor de los vasos linfáticos y de esa manera en presencia de una obstrucción permite que baje la inflamación y ceda gracias a la estimulación. Quiero hablarles ahora de la corriente ausia. La información dada a premio sirvió como información integral para conocer las características de esta corriente y de otras que son objetos de comparación en el resto de la corriente. La corriente ausia por definición es una corriente despolarizada es decir trabaja en polo positivo y negativo es una corriente alternada su línea de conducción que es alternada es de mediana frecuencia modulada en burst o patentes. Tiene dos frecuencias portadoras. La corriente ausia está prediseñada para trabajar a la vez de un estímulo motor un estímulo sensorial. Es decir estamos en presencia de una corriente que no es solamente o para dolor o no es solamente para estimulación muscular es una corriente que fomenta ganancia de fuerza muscular aumento de volumen y intensidad muscular cuando hay seleccionado el parámetro preestablecido de un kilohertz y estamos en presencia de una corriente que trabaja estímulo sensorial es decir fomenta el reenaje linfático y trabaja en el bloqueo del dolor cuando seleccionamos el parámetro preestablecido de cuatro kilohertz existe una fórmula electrónica que dice que la resistencia capacitiva es inversamente proporcionada a la frecuencia eléctrica tomando para efectos fisiológicos la resistencia capacitiva del cuerpo humano cuando hablamos de la corriente ausia estamos en presencia de una corriente que tiene menor resistencia capacitiva porque es de mediana frecuencia mayor penetración y alcanza un nivel más profundo en la terapia es capaz inclusive de activar entre un 30 a un 40% más de fibra en comparación al ejemplo resistido que es el ejemplo de las corrientes de baja frecuencia en el ejemplo de las corrientes de baja frecuencia tenemos las corrientes que usan los equipos T los E y las corrientes pulsas técnicos de pulsos ahora conozcamos cómo es técnicamente hablando la forma de onda de la corriente ausia tiene para el fortalecimiento muscular la corriente ausia tiene los siguientes parámetros preestablecidos tiene la frecuencia portadora de un kilohertz que es lo que podemos ver que es la línea de la corriente el paso de la corriente luego tiene duración de los maquetes que son las líneas verticales obviamente de dos milisegundos y tiene una frecuencia de modulación de bus de 50 hertz luego tenemos para lograr el estímulo sensorial la frecuencia portadora preestablecida de cuatro milohertz aquí vemos unos paquetes un poco más anchos porque son paquetes donde hay mayor cantidad de frecuencia eléctrica en circulación tiene además una duración de sus paquetes de cuatro milisegundos y la frecuencia de modulación tiene tres niveles va para lograr el renaje 10 hertz para lograr la analgesia del dolor agudo 100 a 120 hertz y para lograr la analgesia del dolor crónico 8 a 12 hertz 8 a 12 hertz que significa la modulación de los bus si este gráfico que estamos viendo fuera un osciloscopio en movimiento nosotros veríamos para lograr el renaje así como también la analgesia del dolor crónico estos paquetes que estamos viendo estarían más separados y para lograr el dolor agudo la analgesia del dolor agudo desde 100 a 120 hertz estos paquetes están más unidos haciendo una mayor estimulación un mayor paso de estimulación aquí tenemos tres formas que vamos incluyendo la ausa y dos de ellas que son muy conocidas probablemente por todos ustedes que son que fueron referencias para el profesor para trabajar lo que era la comparación y sacar una corriente resultante como la corriente ausa la corriente ausa es muy similar a las corrientes interferenciales rusas ¿quiénes son estas corrientes? la corriente rusa la corriente interferencial es una corriente utilizada para dolor y es muy efectiva para dolor tiene una forma de onda sin uso de la área no viene presentada en paquetes tiene su intensidad es también una corriente de mediana frecuaria la corriente rusa es una corriente que trabaja para estimulación muscular tiene una fuerza un torque bastante óptimo y es bastante reconocida para esta área es una corriente que trabaja en la franja de 2.5 kHz que es también una corriente de mediana frecuencia y se presentan paquetes que ya están preestablecidos con 10 segundos de duración que conseguimos en la corriente ausa conseguimos una corriente que va desde 1 kHz siendo más baja y presentando más potencia de estimulación que la rusa a los 4 kHz óptimos para el control del dolor que tiene la interferencial la diferencia en la corriente ausa también está en la modulación de los cursos que vimos en las plantillas anteriores y en la duración de los paquetes el profesor una vez que consiguió esta forma de corriente comenzó a iniciar los estudios ya en casos clínicos y comenzó con el análisis de fuerza e incomodidad producida justamente para trabajar en función de lo que eran las dudas que tenían con las corrientes que habían existido en el 2004 el profesor Wood hace un primer estudio en el que compara las corrientes pulsadas la corriente rusa y la corriente ausa en este primer estudio el profesor Wood trabaja en relación al corte muscular que se produce o que se aplica en la extensión de rovina isométrico de extensión de rovina y en ese momento trabaja con la corriente ausa y la corriente micro pulsada de 500 y 200 micro pulsos y los resultados que dio este primer estudio en el año 2004 es que en relación al corte muscular la corriente ausa y las corrientes pulsadas producen con un mayor corte que la corriente rusa y en relación a la incomodidad la corriente rusa fue más incómoda que la corriente rusa y las corrientes pulsadas luego en el año 2006 hace otro estudio en relación a la estimulación y la incomodidad en extensión del gobierno utiliza nuevamente las mismas cuatro sesiones que la volvemos a ver aquí ya graficada tenemos la micro pulsada de 200 micro pulsos y la corriente continua o corriente pulsada de 500 micro pulsos tenemos la corriente ausa y la corriente rusa los parámetros preestablecidos en la corriente rusa fueron 2.5 kHz y 10.000 segundos de bus y en ausa fueron 1 kHz y 4.000 segundos de bus la corriente micro pulsada trabajaron ambas a 50 kHz de modulación los resultados fueron que con respecto al factor de la fuerza la corriente ausa y la corriente pulsada no presentaron entre sí entre ellas mayor diferencia produjeron más fuerza que la corriente rusa y la corriente rusa como lo vemos en la primera la primera barra de este gráfico fue significativamente menos fuerte luego pasamos al factor de la incomodidad la corriente rusa y la corriente ausa y fueron como lo vemos en el gráfico las dos primeras corrientes significativamente menos incómodas que las corrientes pulsadas esto también obedece que las corrientes rusa y los corrientes ausa son corrientes de mediana frecuencia y son un poco más suaves que las corrientes pulsadas para estos dos estudios en el mismo año 2006 el profesor hubo llegado a la conclusión de que la corriente rusa y la corriente ausa producen menos incómodidad más sin embargo la corriente rusa la corriente ausa fue capaz de ejercer una mayor estimulación por lo tanto él llega a una conclusión para esa fecha de que la corriente ausa es la mejor corriente para un estímulo con todo un confortable luego que se suben estudios para el factor del control del dolor y lleva también los casos clínicos y lo compara con otras corrientes esas corrientes en el año 2007 llevan primer caso clínico y aplica en ese momento el parámetro predeterminado a la corriente ausa de 4 kHz que es para estímulo sensitivo con 4 milisegundos de bus en una duración y 50 kHz de modulación y trabajan con la corriente pulsada a 500 microclus la conclusión o el resultado de este primer estudio en base al dolor fue que ambas fomentaron una buena estimulación para el límite del dolor y fueron eficaces en el fomento de la emergencia pero la duración corta de los buses fue en 3 milisegundos fue significativamente más cómoda luego lleva en el año 2009 vamos trabajando desde el año 2004 hasta el año 2009 en lo que respecta a los estudios clínicos lleva otro estudio en esa metodología se trabaja también con muñeca y trabaja primero con una terapia de contraste de calor y frío y trabaja nuevamente pero en este caso la corriente a 12 igualmente 4 milohertz de frecuencia portadora y 4 milisegundos de duración de bus y este es a 125 microsegundos y 150 hertz los resultados fueron que ambos presentaron efectos fisiológicos para la analgesia óptimos sin embargo la corriente rusa que la corriente a la UCI fue menos incómoda gracias a la duración de los buses que la corriente a la UCI y este es hacen que la corriente a la UCI